Los fanáticos de los tigres Daily Sale solo vocean MVP cuando llega al cajón de bateo el super prospecto de los New York y de los tigres Daily Sale, Ronnie Mauricio. Y tienen sus razones para decirlo ya que este en 28 juegos ha conectado 3 honrones, 11 dobles, un triple, 38 hits y 25 carreras impulsadas y tiene un astronómico bateo para 3-22 en la temporada y sin duda es el sólido MVP favorito de Lidon. Y así lo mostró mediante el partido de los tigres Daily Sale en contra de las estrellas orientales. Todo comenzó en la quinta entrada cuando los verde ganaban 3-1 a los tigres Daily Sale. Al bate venía Ronnie Mauricio con la base llena y 2-A cuando el zurdo deja un lanzamiento rompiente en el centro que este conecta una línea por el medio del terreno. Remolcadora de 2 carreras empatando las acciones a 3 carreras y mostrando que es el bateador más sólido y consistente de los tigres Daily Sale actualmente. Pero eso no fue todo para Mauricio y en la séptima entrada cuando su equipo ganaba por la mínima este quiso aumentar la ventaja por dos carreras. Y llega un lanzamiento en recta que este lo catiga por todo el jardín izquierdo volando la barda y conectando su honrón número 3 de la temporada. Cabe destacar que Ronnie Mauricio está en su mejor momento en la liga dominicana y en los próximos años podría moverlo como un tercera base o campo corto de los New York Mets. Déjame en los comentarios si podría Ronnie Mauricio ganar el MVP en Lidon o si hay otros jugadores que podría arrebatárselos sin más preámbulo. Quiero mostrarte con el audio oficial cómo sucedió todo. Pero antes quiero pedirte que por favor me dejes en los comentarios si te gustaría un saludo en el siguiente video. Bendiciones. Dime Fernando es MVP o no Ronnie Mauricio. Ahora mismo es candidato fuerte, principal para ser MVP de la liga con lo que está haciendo 25 empujadas, 3 honrones ahora y está bateando a la derecha y a la sura porque la estrategia de Tatis en este momento es ese, traerle el sur a los ambidestros pero hoy no lo ha funcionado porque las carreras han venido después que han bateado a los ambidestros. Combate y bola por tercera, el disparo a primera es puesto out por la vía 53, me dicen que Mike Rodríguez, el hombre del Chicago Univision está brincando de alegría allá en Chicago. Mike, mándame ese honro, mándame ese videíto de una web, ¡sabroso! ¡Oh, fácil, cómo fácil y rápido es tener eso que necesitas con los prestales! ¡Here's the pitch! ¡Trueno! ¡Viene una! ¡Viene otra, señores! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡No! ¡Quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Liceo! Te dije, Billy, te dije, Fernando, que me comían las manos y eso, República Dominicana, ¡eso no falla! ¡No! 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 Lo debo! ¡No!